Mira, bro, esto me refería con el de tiraje. Mira. Espero que se vea bien ahí. ¿Ves? Tiene una diferencia entre la arandela y acá. En vez de un milímetro, le di un milímetro y medio. Le di un milímetro y medio. Igual no sé si cambiará las marcas y las calidades. Bueno, depende de dónde lo veamos. Por eso decía las calidades. Justo lo tuve que cortar porque estaba con el portón abierto y entró una persona. Cambiarán las calidades y será más gruesa, más dura la goma del retén o no. Pero bueno, con un milímetro y medio está bien. No te va a fallar porque ya estuve sacando la cuenta yo. Y acá, en el retén, no sé por qué se ve así. Bueno, en la partecita esa de arriba, ves que tienen como un bolito. Hasta la parte de abajo tiene un milímetro. Ese milímetro es el que se va a aplastar. Y va a andar bien con un milímetro. Pero ponerle con el tiempo que se vaya secando la goma. Bueno, que pasa el tiempo y se va enciendo. Del milímetro ese nos vamos a quedar un poco corto porque... Como que puedes ceder el retén y estás muy jugado. Así que por eso te digo que da un milímetro y medio ahí. Espero que se haya entendido. Pero bueno. Esa sería la guía. Ahí está haciendo el retén. Ven que la arandela llega a tocar acá. Acá en la parte esta de acá arriba. Y si le ponemos el retén. Le ponemos la arandela. Tiene esa distancia, ¿ves? Sí. Cuando... Bueno. Perdón el ruido. Cuando cerremos acá. La tapita. Esta tapita. La tengo que terminar ahora. Va a aplastar el retén. El retén va a quedar haciendo fuerza. Ahí. En el labiacito ese que sobresale. Y va a cumplir la función de cerrar el amortidor. Que selle. Así que bueno. Me quedo a tornear acá. Espero que se haya entendido bien lo del retén. Así ya puedo poner la tapita acá. Ahora termino de tornear y te sigo mostrando. Espero que se haya entendido todo bien. Ya la parte de la guía la terminamos. Tenemos el retén. Se acuerdan que le dimos el tiraje para que pueda cerrar. Acá tenemos la tapita. Ya la torné. Miren como entra. ¿Ves? Esta parte ya está hecho el trabajo para poderlo armar y que cierre y no pierda aceite. Te va a quedar perfecto. Falta esta parte ahora. Después darle bien el tiraje ahí. A ver si nos quedó bien. Bien el tiraje porque. Hay que darle como al retén acá al orrin. Tiene que quedar un milímetro y medio más o menos. Acá. El orrin sobresalido. A la. A esta pared. Acá. A la parte negra. Bueno. Vamos a seguir con eso. Ya tenemos lo. La parte esta de la guía. Ya tenemos el bastado. Ahora lo voy a cortar. Lo voy a terminar. Ya tenemos la parte de la guía. Falta cortar el cuello. El cuello. Puk. Tuqui. La balda de abajo. Hay que ponerla. Y con una mano. Acuérdense que no tengo quien me ayude a firmarla. Así que. Bueno. Ponen la balda. La he puesto así la mano. Lo ponemos en el cuerpo. Ahora. Hay que cortar el caño acá. Hay que sabresal. ¿Ven la marquita esa? ahí me he pasado un poquito con la amuladora y ya quedó marcado así que hay que cortar esto que sobra más la guía de sumarle desde ahí una ventera así de ahí hasta acá arriba hay que sumarle una grandelita porque es lo que va a ser el sello agarramos mismo eso con el calibre acá la el cuello de la mortivora hasta acá la arandela y le sumamos cuatro milímetros más porque vamos a perder un milímetro cuando lo cortemos con la sierra más o menos así que le sumas cuatro cosas que todo esto más cinco milímetros del inmaditado para cuando lo cerremos así que ahora voy a cortar el caño y ya te voy a explicar cómo